Bueno, yo veo un maquiterio, es una parte del maquiterio, obviamente, que había que esperar que aquí se ha hecho un esfuerzo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Comisión 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 de Trabajadores Y lamentablemente cuando hay paz en este conflicto, pues si se satisface a unos o a otros, hay cierta contradicción. La decisión del Comité Nacional no es de que hay más o hay menos de uno u otro lado. La decisión es de que vayamos a las bases y que sean los compañeros de cada escuela en su centro de trabajo. Los que determinen quiénes deben ser sus dirigentes. Esto no es posible que quienes hayan sido o hay que estar en la comunidad anterior, es una imposibilidad para salir electos o nuevos. Esta es una decisión del centro y de su secretaria general, de la servidora, para demostrar a todos los que se han hecho acá, que están en nuestra disposición de lograr la unidad en la pluralidad.